¿Puedes compartir tus sentidos sobre Jesús? Los años desconocidos de su vida, dónde estuvo, qué aprendió, se casó, tuvo hijos, murió físicamente en la cruz. ¿Cuándo se nos va a decir la verdad sobre todo esto? La verdad. La verdad es la de cada uno. Cosa distinta es lo real. Cada uno desde su sistema de creencias, los que todavía lo tienen, que son mucha gente, desde su sistema de creencias ven el mundo de una determinada manera, ven los hechos, las situaciones, las circunstancias, las personas, las cosas, de una determinada manera a través de las gafas de su sistema de creencias. Y a través de esa gafa del sistema de creencias cada uno ve las cosas con su verdad. En definitiva, no hay una verdad, sino muchas verdades, las que cada uno fabrica cuando está en adicción a un determinado sistema de creencias. Solo cuando ya no hay creencias, cuando ya ese mundo de la mente se ha dejado a un lado, solo cuando se ha dejado de pensar acerca de, para ver la realidad, no para pensar acerca de ella, solo en ese momento, solo en ese instante, las creencias se diluyen. Las creencias desaparecen y se ven la realidad, lo real, que no tiene nada que ver con la verdad. Lo que puedo compartir desde la realidad, no desde ninguna verdad, lo que puedo compartir acerca de Cristo Jesús, como a mí me gusta denominarlo, lo tenéis a vuestra disposición de una forma muy sencilla. Entrar en el blog que gestiono, en el cielo, en la tierra, y en la pantalla, en la izquierda, bajando un poquito, veréis que está en amarillo fluorescente subrayado, se hace referencia a una web que está asociada al blog, una web que se llama precisamente el cielo en la tierra, cargas y descargas, que está asociada al blog, pinchar en esa web. Al pinchar en esa web, vais a entrar en ella, y vais a ver que en vertical, perdón, en horizontal, hay una serie de casilleros donde, entre otras cosas, por ejemplo, se hablan de documentos y libros. Ahí están, a libre disposición de cualquiera, muchos textos que he escrito y muchos de los libros que he escrito. Pinchar en libros. Y ahí vais a encontrar, por ejemplo, el libro Buscadores, pero seguir, seguir pasando libros, y vais a llegar a uno que tiene como título Los códigos ocultos. Fue un libro que salió de mi interior en el año 2005. Pues bien, todo el primer capítulo de ese libro está dedicado a Jesús de Nazaret. Son muchas páginas, imposible de resumir ahora, son muchas páginas. Y el segundo capítulo está dedicado, por cierto, a la orden del temple, que tiene mucho que ver con la dinastía, con la herencia genética, con la descendencia que Jesús dejó aquí. Y con relación a ello, por tanto, lo que os invito es eso, entrar en el blog, el cielo en la tierra, a la izquierda, bajando un poquito, está la web a él asociada, pinchar en la web y en el apartado libros, entrar en libros y descargaros. Es gratuito, no cuesta absolutamente nada. Lo tenéis en formato Word y en formato Acrobat. Lo podéis descargar en vuestros ordenadores y leerlos, manosearlos, reescribirlos, hacer con el texto lo que consideréis oportuno. Es tan vuestro como mío. Y para no dejar ahí el cierre de la respuesta a la pregunta, quiero compartir algo que quizás sea el telón de fondo de todo lo que la pregunta pregunta, de todo lo que la pregunta plantea. Su forma de vivir, que si se casó, que si no se casó, que si... Hay algo muy importante que es crucial y que, insisto, nos sirve como telón de fondo de todo ello. Jesús de Nazaret no fue un extraterrestre. Jesús de Nazaret no fue un alienígena. Jesús de Nazaret fue un conductor encarnado en un coche humano, en un yo físico, mental y emocional, como vosotros y como yo. Esto es crucial entenderlo. Las religiones o algunas religiones, la religión católica, por ejemplo, se ha empeñado en revestir a Jesús de una serie de cualidades, de una serie de vestimentas que lo convierten en extraterrestre, que lo convierten en alienígena, que lo convierten en alguien que no es como nosotros. Pero el conductor que hay en Jesús, que hubo en Jesús, cuando encarnó en el plano humano, encarnó plenamente en el plano humano, como un hombre, como un hombre cualquiera. Esto es crucial entenderlo, porque si no, si no fuera así, la experiencia de Jesús no hubiera servido para el proceso conciencial y evolutivo de la humanidad. Jesús, ¿qué fue lo que logró? Lo que está en tu mano, lo que está en la mía. Nuestra divinización. La transformación en Dios aquí y ahora, en esta vida, de la que nos habla San Juan de la Cruz, por ejemplo, o de la que nos habla Al-Halal, en el ámbito sufí, o de la que tantos hombres y mujeres nos han ido hablando a lo largo de la historia de la humanidad. La divinización es, conócete a ti mismo, encuentra el conductor que hay en ti, y a partir de ahí, que esa divinidad excelsa salga y se manifieste en tu vida cotidiana. Ese Cristo interior salga y se manifieste en tu vida cotidiana. Esto fue lo que Cristo Jesús hizo. Esta fue la vida, la plasmación en la vida de Cristo Jesús. De ahí que, legítimamente, a Jesús hay que denominarlo Cristo, Cristo Jesús, un ser humano que fue capaz de sacar el Cristo interior que todos tenemos, entendiendo por Cristo interior la divinidad, la divinidad pura, la divinidad absoluta que todos atesoramos. Pues bien, cuando Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, esto lo hace, esto lo plasma, esto lo realiza, esto impregna a toda la humanidad, como cualquier cosa que hagas tú, como cualquier cosa que haga yo. Es lo que, en términos científicos, se denomina actualmente los campos mórficos y morfogenéticos. Nos dicen ya muchos científicos que cada especie, cada forma de vida, cada especie, tiene un propio campo mórfico y un campo morfogenético, que es lo que permite, por ejemplo, que en un bosque, los árboles de una misma especie estén en contacto entre sí, o lo que permite, con el famoso experimento que puso en evidencia lo del centésimo mono, del mano del campo mórfico y morfogenético de Sheldrake, que un determinado hábito que un grupo de monos adquieren en un determinado sitio, una determinada isla de Filipinas, se reproduzca sin necesidad de medios de comunicación, y en muy poco tiempo, en esa misma especie de mono, pero que vive a muchos miles de kilómetros de distancia, en otra isla. Y hay un intangible, hay una conexión inmaterial entre las especies que hace esto posible. Pues bien, la humanidad también tiene su campo mórfico o morfogenético, y cuando un ser humano se diviniza, eso pasa a ser patrimonio de toda la humanidad, y eso hace que la puerta de la divinización, que estaba cerrada, ya se abre. Eso no significa que el proceso no sea tuyo o mío, el proceso sigue siendo tuyo, el proceso sigue siendo mío, pero cuando lleguemos a esa puerta, esa puerta no va a estar cerrada, va a estar abierta, porque ya otros seres humanos, por sus propios procesos y por sus propias experiencias, y en la conexión mórfica y morfogenética, la han abierto. Para que se entienda esto mejor, porque sé que el mundo de la mente plantea muchas dudas, para que se entienda esto mejor, suele pasar con los descubrimientos científicos, por ejemplo, la radio. Hay discusiones, la sigue habiendo, sobre quién es el auténtico descubridor de la radio. Marconi, Tesla, hay hasta cinco posibles personas, que se atribuyeron en su momento, y aún hay dudas al respecto, de cuál es el auténtico inventor. Ya desde el punto de vista judicial, por unos pleitos que se fueron trasladando en el tiempo, durante un largo periodo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que Tesla y no Marconi es el inventor de la radio. Pero sigue habiendo dudas. E insisto, hay cinco personas, una de ellas, por cierto, españolas, que legítimamente pueden decir que ellos fueron los inventores. ¿Qué es lo que sucede? Es muy sencillo, fijaros. Cinco seres humanos. Los cinco están desarrollando una determinada línea de investigación que la está llevando a ese invento, al invento de la radio. Los cinco están muy cerca, enormemente cerca, y finalmente uno de ellos, ¡plac!, llega. Uno es el primero. Pero en cuanto que un ser humano ha llegado, esa puerta se ha abierto y a partir de ese momento, a los otros cuatro que están cerca, el proceso, entre comillas, se les facilita. No es que por obra del Hada Madrina tengan el descubrimiento, tengan el invento, pero sí se les facilita. Es como si el último trecho, el último paso, se les facilitara, porque al estar la puerta abierta ya no tienen que abrirla. O sea, pueden pasar sin esperar, pueden pasar sin desgastar energía en tener que abrir la puerta porque ya alguien la ha abierto por ti. Por eso, precisamente, siendo uno el inventor de la radio, los otros cuatro accedieron muy rápido porque estaban muy cerca de la puerta y pasaron la puerta. Y pasaron todos la puerta en cuestión de semanas. Y, claro, el mundo de la comunicación de aquella época, de principios del siglo XX, no es el de ahora. Y eso hizo que no, ahora cualquier cosa se conoce mucho antes. En aquellos tiempos no era así. Y cada uno de ellos, legítimamente, se consideró el inventor de la radio porque no tenían conocimiento de que alguien, antes que ellos, hubiera abierto esa puerta. Los cinco se consideraron a sí mismos como los inventores y consideraban que los otros se estaban aprovechando de sus conocimientos. Lo más probable, fijaros, es que nadie se aprovechara de nada, sino simplemente que uno, vete a saber quién, fue el que abrió la puerta y los demás, como estaban muy cerca, con mucha rapidez, pasaron por esa puerta que ya se encontraron abiertas. Tesla, Marconi, vete a saber. Es el campo morfogenético de la humanidad en funcionamiento. Es el patrimonio que no es material de la humanidad en funcionamiento. Pues bien, Cristo Jesús, al divinizarse, al plasmar, íntegramente el Cristo interior, no me cansaré de decirlo, que todos tenemos desde el conductor que somos, pero al plasmarlo en la vida humana, abrió esa puerta. La puso a disposición de todos los seres humanos. Ese campo morfogenético quizás es a lo que la religión se acerca con el concepto del cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo, ese Cristo interior que todos tenemos, que está en conexión y que está también en conexión desde el punto de vista de nuestra encarnación en la especie humana a través del campo morfogenético que he compartido con vosotras y con vosotros. Desde mi corazón, esta es la clave para entender la realidad sobre Cristo Jesús. Fue un ser humano y, entre comillas, permitirme que lo diga de forma muy coloquial, menos mal que lo fue, porque si no hubiera sido un ser humano en el pleno sentido de la palabra, su experiencia no hubiera servido para la humanidad. Si Cristo Jesús hubiera sido un alienígena, una especie de extraterrestre, su experiencia hubiera servido para esa especie alienígena o extraterrestre. Su experiencia viva, su experiencia que está aquí ahora impregnando el patrimonio de la humanidad, impregnando nuestro campo morfógenético, es así, vale de esa manera y tiene impacto porque fue ser humano y, por tanto, tuvo sexualidad, cómo no va a tener sexualidad, que no era un alienígena, que era un ser humano normal y corriente y se enamoró y tuvo esposa y tuvo hijos y comía y bebía y tenía relaciones sexuales e iba a hacer pipí e iba a hacer caca y vivió como una persona normal y viviendo como una persona normal adquirió plena conciencia de lo que era, de lo que es y de lo que somos y ese patrimonio es el que Jesús ha regalado desde su experiencia y ese patrimonio es el que está aquí a disposición de todos nosotros para disfrutarlo, para que sepamos que la divinización, la transformación en Dios como el grado más perfecto a que en esta vida se puede llegar que dejó escrito San Juan de la Cruz no es ninguna locura, es una realidad, está a tu alcance y está a la mía porque no se trata de hacer absolutamente nada sino tomar conciencia de lo que ya somos. las imágenes las imágenes y los luna que es